...almado a mi ser, tu sangre me ha limpiado, no me apartaré de él. Es que Obam, es el escudo mío que me libró del mar. Es la fuente de vida, tu sangre me ha limpiado, no me apartaré de él. Si tú estás triste, canta y llore, piensa que un día él volverá. Si tú estás triste, canta y no llore, piensa que un día él volverá. Él volverá, él volverá, como la paloma, en este andero. Él volverá, él volverá. Él volverá, como paloma, él defenderá. Él volverá, él volverá, él volverá. Él volverá, él volverá, él volverá. Él volverá, él volverá. Él volverá, él volverá, él volverá. Él volverá. Él volverá, él volverá. Él volverá, él volverá. Él volverá, él volverá, él volverá. Con treinta y tres años de edad, llevan cicatrices en las manos de los pies, y una mirada que no puede equivocar, se llama Jesús el Gatareño el Galileo. Con treinta y tres años de edad, llevan cicatrices en las manos de los pies, y una mirada que no puede equivocar. ¡Feliz! 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 ¿Sabes quiénes soy, no? ¿Sabes quiénes soy, no? Está abriendo Está falso